¡Ya regresa! ¡Boom! Entre las novedades de nuestra programación, presentamos la serie Engie Benji. Engie Benji, aquí, en Discovery Kids. ¿Cómo tratar el pelo con señales de daño leve? Algunas puntas florecidas. Levemente reseco. Problemas menores, pero difíciles de tratar. Sentís que los shampoos normales no los resuelven, mientras que los de pelo seco lo dejan pesado. DaVe Central Care. El primero que restaura el pelo con señales de daño leve, sin dejarlo pesado. ¡Sumate a la moda de Air Tattoo! ¡Te verás genial! Air Tattoo, Air Tattoo. Tenés increíbles diseños para elegir, tatuajes con estilo, con glamour. Hacés de tatuajes en todas partes. ¡Qué bueno! Con brillos, con strass. Vos sos la diseñadora. En tus manos está la creación. Air Tattoo, Air Tattoo. Air Tattoo. Es de Vitoys. Skates Power Rangers Tormenta Ninja. Ahora, competí con tus amigos. Subite a los Skates Power Rangers. Mostrá su destreza y habilidad, haciendo las pruebas más difíciles y emocionantes. Sé un campeón con los Skates Power Rangers Tormenta Ninja. Son de Vitoys. Air of Big Team. Air of Big Team. Vamos a bailar. Con música y con luz se divertirá. Air of Big Team. ¡Qué bueno que estás! Con el contador de vuelta, sabes quién salta más. Air of Big Team. Con música, luz y contador. Es de Vitoys. Muchos han intentado recuperar el pasado viajando a través del tiempo. Pero no lo lograron. Hasta hoy. Por primera vez, vas a ver que esto va a suceder en tu casa, en tu propia máquina del tiempo. Llegó el nuevo ala con perlas revitalizadoras, que recupera en el primer lavado la blancura de tu ropa como ningún otro jabón en polvo, dejándola como nueva. Reestrená tu blanco. Ala. Más que blanco. La piel de las axilas es muy delicada. Cada vez que te depilás, podés dañar tu piel. Dab con un cuarto de crema humectante, ayuda a reparar los daños causados por la depilación, dejando tus axilas suaves y lindas. Dab. Más que un desodorante, un producto de belleza. Mirinda, viví tu imaginación. Estás viendo Discovery Kids Continuamos con Boom Enseguida, el mundo construido con creatividad El Little Robot Después, siempre atento a sus amigos Los hermanos Koala Y luego, unas aventuras grandes en keyboard Aquí en Discovery Kids Son los Weevils, son los Weevils Se tambalean, pero no se caen En la villa y en sus calles Todos ellos se van a jugar Con cada giro en cada baile En la granja se divertirán ¡A jugar! Nuevos Weevils de PlaySchool Siempre riendo, siempre descubriendo Es crujiente por fuera Suavecito por dentro Flips, el cereal relleno de chocolate, dulce de leche y su nuevo sabor fresa late Flips, lo mejor está adentro Nuevo Tonka Radio Control Divertido, transporte, súper resistente Con su Radio Control Gira, avanza, carga y descarga Si quieres transportar, con Tonka lo harás mejor Nuevo Tonka Radio Control Divertido, transporte, súper resistente Tonka Radio Control Sin límites para la acción El maravilloso mundo de mi pequeño Pony Te invita al gran baile de la amistad Baila y gira con Pony Radiante y sus amigos En el nuevo estudio de baile Diviértete peinándolo en el camerino Y más tarde, disfruta del pastel y de una divertidísima fiesta Nuevo estudio de baile con Pony Radiante Deja